Hola, ¿cómo están? Los jubilados y pensionados que cobran a través del ANSES tienen la posibilidad de percibir distintos beneficios durante el mes de diciembre. Uno de ellos es acceder a una computadora marca EXO que brinda el programa establecido por el Banco Nación. En tanto, el organismo a cargo de Fernanda Raberta, que es el ANSES, la próxima semana comenzará con el calendario de pago para los jubilados y pensionados, sumado a sus respectivos bonos de 10 mil pesos, según la cantidad de los ingresos que tenga cada titular. Además, este grupo puede solicitar un descuento del 55% en la tarjeta SUV para realizar viajes en transporte públicos. Si no sabes de qué se trata esto, déjamelo en los comentarios. Así hacemos un video contándote toda la verdad y el paso a paso. Por otro lado, el Ente Nacional de Comunicación que es ENACOM avanza con la entrega de las tablets gratis para jubilados y pensionados a través del programa Conectando con Vos, que es una asistencia que busca el desarrollo social mediante el uso de las tecnologías de información. Las computadoras para jubilados y pensionados de ANSES provienen de este plan Mi Compu que te conté del Banco Nación para que los adultos mayores puedan acceder a una notebook marca EXO de primera calidad con financiación. Esta iniciativa otorga créditos de hasta 300 mil pesos con un pago de devolución en 14 cuotas con el fin de utilizarlo para la compra de una notebook. Las características de este plan son los montos de 300 mil pesos, como te dije, devolución hasta 40 cuotas, entrega de equipos sin cargo en todo el país y las cuotas se descuentan de tu haber jubilatorio o pensión. ¿Y cuáles son los requisitos? Son solamente dos, ser jubilado o pensionado del ANSES y estar vinculado al Banco Nación a través del código de descuento del haber por el sistema arroba descuentos. Aún así, para acceder al programa hay que presentar esta documentación. DNI, CUIL, último dos recibos de sueldo, resumen de tu tarjeta de crédito y otra de las condiciones será que el préstamo deberá respetar hasta un 30% de los ingresos netos de quien lo solicita. O sea que no te pueden descontar más de un 30% de lo que cobras todos los meses. En el caso que cobres una jubilación de 50 mil pesos, el 30% es 15 mil pesos. Y lo que tenés que hacer es entrar a este link que te lo voy a dejar abajo en la descripción, completar el formulario e ir a una sucursal del Banco Nación en la fecha pautada que te marca en el link con la documentación para poder pedir este crédito. De todas maneras me podés dejar todas tus consultas aquí abajo en los comentarios y entre todos la vamos a intentar responder. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.